Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, gas enorme afición. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. ¡Gracias! 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 Impresionante la gradas de color de pie con ese desborde. Elías Sertández. ¡A quien la posibilidad! ¡Puso a prueba al portero! creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado y Barwin Valdés y va para adelante Elías Hernández Vineda Tiene un largo brazo hacia adelante y ahí termina todo ¡Azul! 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 El lado maneja el largo Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0 Valdés Fue Pauliano y consigue el fin libre ¡Se cae de hambre! ¡A lo bueno! ¡Están cayendo todos! Ya no tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? ¡Se la sacó el rival! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desgobre! Menotas jugadas del área, pero no hubo nadie que la recibiera al final ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desgobre! ¡Valdés! ¡Busca su delantero! ¡Salió del terreno de juego! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Va al flanco del adversario! ¡Buscan hacer daño por la banda! Julio Domínguez ¡La engancha claramente! ¡Valdés! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Azul! ¡Y la va a sacar! ¡Azul! 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 y va para adelante se metió en camisa 12 balas y se marcó el tío libre ahí está imponiendo su físico y ganó la posibilidad de balón y juegan hacia adelante un pase fuerte hacia adelante este sí tiene calidad se emplea a fondo en el costado extraordinario trabajo defensivo empiezan los últimos 45 minutos de juego 0-0 se reanudan las acciones valdés busca colarla valdés qué buen juego de balón deja en claro la defensa que no habrá problemas se ve bien y le pega con cría elías hernández juegan un poco retrasados una muy buena demostración de pases cortos cero a cero en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha intenta alejarla de la zona de peligro que habilidad este muchacho de donde salió quieren tirar un centro desde aquí pineda pineda lo que es muy bien logrados como le van a aprovechar ahora la meta la meta lo hizo es bueno la meta la meta la meta la meta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Esto es un placer absoluto! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. ¡El lindo espectáculo de paces! Elías Hernández Esto sí que estuvo fantástico Están buscando penetrar Listo para la entrega Va al planco del adversario Cortó el balón Qué despido tan grosero, puede costar ese partido Busca su delantero Impresionante disparo Grandiosa pelota Ha sido una gran acción, pero es muy difícil quitarse al portero rival Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Venga a sentar conmigo, necesitamos de cambio La defensiva parece estar reaccionando La defensiva parece estar reaccionando Cruz Azul Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido Elías Hernández Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Pelotazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Me parece, señor Martinoni, que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar y por foco lo hace Kio Cruz Azul Cruz Azul Tomaron todas las ventajas de jugar en casa para conseguir un muy merecido triunfo Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido En una acción, lo definieron todo Nos vamos a nombre del señor Luis García y de toda su familia Cristian Martinoni les da las gracias Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima Gracias por sus comentarios, doctor García Contento como siempre, señor Martinoni